Y sí, 18 de diciembre, 18 días de este, el doceavo mes, sí, y último de este, el año dos mil veinte, un año y un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, por supuesto, en temas de salud y lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, la corrupción y de la mano la inseguridad. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive día a día en, pues, en nuestro país, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos. Sí, que luego el propio gobierno, tanto federal y los gobiernos estatales, luego hacen, dicen, escuchamos de manera constante que trabajan en el combate a la corrupción. Y esto sigue vigente. Esto sigue de manera preocupante a nivel nacional, a nivel nacional. Y de la mano, como le digo, siempre, siempre, por la corrupción, la inseguridad. Esta mañana, o esta madrugada, noche, madrugada de ya viernes, asesinan, asesinan a el exgobernador del estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, a el exgobernador Aristóteles, Aristóteles Sandoval. Allí, en Puerto Vallarta, llegó un grupo de hombres armados y disparan en contra de él en repetidas ocasiones. Entonces, vamos a, ahorita, a ver si me ayuda producción, con un video donde se escucha toda la, valga las ráfagas de las armas de fuego, en, ahí, precisamente, en Puerto Vallarta, donde los criminales llegan a donde quieren, cuando quieren, y hacen lo que quieren. Fue el caso, precisamente, de este exgobernador, que mire, exgobernador, con escoltas, con lo que quiera, con todo el, el recurso en ese sentido, querido auditorio, y no se salvó. Llegan, repito, a, allí, en Puerto Vallarta, y van de manera directa en contra del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer el hecho. Por supuesto, le manda sus condolencias a su familia, a la familia del exgobernador. Así, como usted lo escucha. Hay quien dice, quien informa que es aproximadamente, que fue aproximadamente a la una y media de la mañana, hay quienes aseguran que fue aproximadamente a las tres de la mañana, a las tres, tres o pasado de las tres de la mañana. El tema es de que fue asesinado Aristóteles Sandoval. Vamos a ver y escuchar, estamos viendo allí imágenes, precisamente, del lugar, del hecho, allá en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar, a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Así, como usted pudo escuchar y ver ese video de allí, precisamente, del lugar de los hechos en Puerto Vallarta, como se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Seguramente los escoltas allí repelieron en un determinado momento la agresión. Quisieron ver por, pues valga, el exgobernador, pero no pudieron hacer ya nada. Asesinan, repito, a el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta, Jalisco. Así la inseguridad, así el tema de inseguridad en nuestro país, así las cosas en estos temas, todo por corrupción. Todo, sí, de verdad, principalmente por el tema de la corrupción. Esto se ve no nada más en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en diferentes partes de los rincones de nuestro país. Y repito, esto a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que los propios gobiernos hacen para combatir y acabar con la corrupción, para combatir y acabar con la inseguridad, para combatir y acabar con las injusticias. Y esto no para. El día de ayer, por la noche, tuve comunicación con unas personas, estoy hablando de Michoacán, en Uwapa, unas personas de Uwapa, en Michoacán. Una familia que ha sido víctima de los criminales durante años. Le secuestraron a dos integrantes de su familia. Les sacaron, les quitaron lo que quisieron, lo que pudieron o lo que tenía la familia. Y todavía, después de esos valga delitos, de estos secuestros, por los que pasó la familia, querido Vitorio, todavía, les pidieron dinero para dejarlos en paz. Les sacaron todavía cien mil pesos, no tiene mucho. Cien mil pesos. Porque los han estado molestando constantemente. Estamos hablando de una familia compuesta por dos mujeres. La cabeza de la familia, el hombre, un hombre, un hijo y un niño más. O sea, cuatro adultos y un niño. Y anoche todavía, después de que los han estado amenazando, los han estado intimidando, los han estado haciendo la vida de cuadritos, como luego se dice popularmente, querido Vitorio. Anoche, o el día de ayer en sí, todavía fueron, los agreden, lastiman a una de las mujeres y a un niño. Una de las mujeres quedó lesionada seriamente en la cabeza. El niño, de igual manera, parece que también en el rostro, golpes y demás. El niño de 10 años de edad. Pero a los delincuentes, a los criminales, no les importa. De hecho, este testimonio lo vamos a tener, querido Vitorio. Vamos a escuchar el testimonio el próximo martes, para que no se lo pierda. El próximo martes, en este estudio, si no pasa otra cosa, por supuesto, esperemos. Esperemos que todo esté bien. Bien, pero tendremos el testimonio de esta familia, de lo que han pasado y lo que están pasando, lo que los criminales están haciendo. Y las personas están decididas a decir y hacer lo que sea, porque dicen están cansados. Porque dicen, es como estar muertos en vida. Así, así lo dicen, porque es y son constantes las amenazas, las intimidaciones, constantes las agresiones, constante lo que están sufriendo, que les han quitado todo lo que han tenido. Repito, todavía hace unos días le sacaron 100 mil pesos, dinero que no tenían, que tuvieron que conseguir para supuestamente, que supuestamente los dejaran en paz. Y las agresiones, amenazas y demás continúan. Así es como está viviendo esta familia en Urupa, Michoacán. Y así el tema de inseguridad, la impunidad y demás en nuestro país. Asesinatos, asesinatos y más asesinatos en los diferentes rincones de nuestro país. Los grupos criminales que no dejan de dar muestra de músculo. Los grupos criminales que incluso presumen, presumen el ser aliados de las autoridades o las autoridades de los propios criminales. Y esto luego es denunciado por los propios ciudadanos, quienes ven luego circular y circular los convoys de criminales y en muchas de las ocasiones acompañados, por supuesto, de autoridades policíacas. Y las autoridades del tanto gobierno federal o estatales no ven, no escuchan. Están ciegos y están sordos. ¿De verdad? Esto es triste y lamentable, pero es una realidad. Las extorsiones están a la orden del día. Todos los días, todos los días, extorsionan a los productores, a los comerciantes y a todos, a todos los ciudadanos que se dedican a trabajar bien, que se dedican a trabajar de manera honesta, de manera honrada, que sí, con esfuerzo y sacrificio, luego consiguen el pan de cada día. Los criminales se los arrebatan. No les importa en lo absoluto el que coman o no coman. Así lo vemos constantemente en los diferentes rincones del estado de Michoacán, del país, de los diferentes estados, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, en los diferentes lugares. Triste y lamentable, pero así es la realidad. Pero bueno...